Mita, ¿para qué vas a hacer? Y no hay ternasco, esto ya hablaremos, porque yo estoy... Vita, dice Enrique, a ver Enrique, ¿qué le decimos a Vita? Que el ternasco va a tardar un poquito en llegar porque vamos un poco justos con las tortillas de patata que le ponemos al público, las pizzas de hoy y tal, no llega para el ternasco. Es que son muchas cosas acumuladas y yo, esto no puede ser. Pero bueno, yo os lo dejo ahí. Piense ustedes cómo se sentirían si estuviesen todo el día pensando en el ternasco, que iban a la prueba del ternasco y luego al final no había ternasco. Bueno, pues esto, para mí, una vergüenza. Yo tenía mucha ilusión. Bueno, ha llegado tres días antes de que empiece a asarse, empieza la brasa, ya a ponerse en el ternasco y ya hay vuelta y vuelta en la parrilla. En este comedor del Puente de Santiago que vamos a abrir a partir del viernes. Del viernes, del viernes, del viernes. Siete de la tarde y ya puedes venir y no te preocupes que habrá aquí suficientes ternasco para satisfacerlo. Bueno, están trabajando, oiré ruidos por aquí porque es que están sin parar, preparándolo todo para toda esa semana de fiesta. Vamos a contar rápidamente porque tenemos lo principal, un escenario donde va a haber mucho, mucho que contar. El gran escenario, el escenario principal donde las actuaciones empiezan a las siete de la tarde, con el concurso de merendadores, con los monólogos aragoneses todos los días y las grandes actuaciones por la noche. Arrancamos con una gran fiesta de inauguración el viernes, siete a las siete, con Joaco Malavirgen, los gandules y el cabaret de escontrol de artistas del gremio y Dada, que vamos a estar prácticamente desde las siete de la tarde hasta las dos de la madrugada, aproximadamente seis, siete horas de espectáculo, de show para arrancar. Es mal que el ternasco dará energía para aguantarlo todo. Claro, por eso hemos puesto justo aquí al lado del escenario principal, hemos puesto como novedad este año, el escenario gastronómico, porque ahora lo veis... Vamos a acercarnos, porque esto es como si fuese una mini televisión, ¿no? Aquí va a haber todos los días un mini concurso donde los cocineros aficionados van a poder demostrar sus habilidades. Esto como los festivales habituales de verano, nosotros un festival gastronómico, nuestra carpa del ternasco, tenemos dos escenarios también y como somos gastronomía y somos gastronomía aragonesa, pues aquí va a haber sobre todo desde las once de la mañana una programación completa en la que el ternasco de Aragón y los alimentos de Aragón son protagonistas, con el apoyo de Balay y de Inco tenemos diferentes actividades desde las once de la mañana. Hay un concurso que llamamos Ternasco para niños entre nueve y quince años. Casi nos podemos apuntar. Para adultos entre dieciséis y lo que sea. Pues mira, entro en el de adultos, pero por poco. Por las mañanas el infantil y por las tardes el de adultos y hay de tiempo para apuntarse hasta este jueves mandando un email a info.grupopastores.com y hay bastantes premios para los ganadores. Ahí decimos cuál es la receta que queremos demostrar que sabemos hacer mejor y entonces el primer día lo que se hace es seleccionar a los ocho finalistas que durante todos los días pasarán por aquí. El primer día lo que vamos a tener en el escenario es un casting entre los veinte mejores, las veinte mejores propuestas que nos hayan llegado, Daniel Iranzo, Cristian Yáñez y José Luis Olanilla acompañados de nuestro maestro del cordero que es el presentador del show elegirán a las ocho mejores personas que van a competir en la mañana y en la tarde en el Ternasco. A todo esto habrá muchas más cosas, habrá cosas para niños, habrá kebab de Ternasco, habrá burritos de Ternasco. Tengo unas ganas de probarlos. Es rico todo. No puedo probarlos, me pongo ya mala. Muy rico, muy rico. Para chuparse los dedos nunca mejor dicho que el Ternasco da para eso. Y aquí, por ejemplo, esta zona que ahora mismo es la oficina improvisada, pues será la zona del aperitivo. Fíjate tú con este escenario, qué mejor sitio para empezar los días de las fiestas del Pilar. A mí casi se me ha olvidado que estoy enfadada, pero todavía estoy bastante enfadada. Yo espero, yo espero que en las próximas fiestas dirección me haga llegar un trozo de Ternasco. Ahí lo dejo si queréis que yo recupere, bueno, pues la ilusión. Vita, no sé si Ternasco, pero ya sabes cómo se lo toma todo en este programa. ¿Alguna sorpresita te va a caer mañana? Me temo, amiga. No sé si te va a caer mañana. No sé si te va a caer mañana. No sé si te va a caer mañana.